¿Para ti qué es el amor? Es complicado. Para mí el amor está fuera de interpretación. Simplemente sucede y lo sabes. Cuando el corazón te mueve, cuando la sangre te calienta. Ese tipo de cosas. ¿Y sientes que has amado? Yo creo. He sentido que he amado mucho en la vida. Quisiera no irme sin estar seguro de haber amado profundamente. Yo siento que nos negamos a amar. Siempre nos complicamos. Hay problemas, estrés, traumas. Yo siento que pareciera que no quisiéramos hacernos las cosas fáciles. Los seres humanos siempre terminamos por complicarnos las cosas. Pero hay cosas que uno no controla. Pero bueno... ¿Tú crees que puedes amar a alguien por el resto de tu vida? ¿Qué es lo que quieres para esta vida? Lo que siempre he querido es poder expresar lo que hay dentro de mí. Siempre he querido tener una respuesta. ¿Qué haces cuando estás perdido? ¿Sabes? Siempre he tenido una fascinación especial por eso. Me miro en la luna, me encuentro en los cráteres y de vez en cuando escribo. Escribo sobre cosas que no digo. Sobre cosas que quiero decir. ¿A qué le temes? Le temo a la incertidumbre. Que en cualquier momento las personas puedan esfumarse. A no tener el tiempo suficiente de poder decir todo lo que siento y lo que quiero. Actuar en el momento en que debí. ¿Me amas? Actuar en el momento en que debí. Tú siempre tuviste algo que me llamaba. Sentía que no podía haber otra persona que se acercara mínimamente a toda la singularidad que expresabas. Quizá por eso siempre quise quedarme a tu lado. Tenías cada una de las cosas que yo anhelaba. Te admiro. Desde el primer día e incluso ahora que ya no estás. Siempre supiste que soy malísimo para las respuestas. Cada vez que hacías una, me congelaba y me quedaba en blanco. Pero siempre las guardaba en mente. Pasé días, semanas. Incluso creo que llegaron a ser meses escribiendo y escribiendo para un día de estos llamarte y decir todo. Es estúpido que apenas ahora sé que esas preguntas eran una excusa para quedarme un poco más. Y ahora que estás con las estrellas y me pierdo, veo la luna, te encuentro en sus cráteres. Y me di cuenta que en todos mis textos pedí a tener la luna, ser parte de ella. Y entendí que no hay que pedir la luna. Tenemos las estrellas. Para ti y para mí. Y entendí que no hay que pedir la luna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.